Música Esto es Punto de Vista y vamos a hablar en esta parte del programa sobre los jóvenes. Existen estadísticamente para las campañas electorales y son los más solicitados en estos escenarios y contextos. Un grave problema que se está atravesando ahora que se están discutiendo los presupuestos participativos es que el problema del embarazo en adolescentes y jóvenes es estadísticamente alarma. Y se les ve una vez más como un problema. El otro asunto es que poco se toma en cuenta cuánto es el aporte de los jóvenes en la economía del país y son parte de la mano de obra. Mano de obra barata, como el caso de ICA, de la cantidad de empresas agroexportadoras. Vamos a hablar con Narciso Gómez Pillaca. Él es responsable del programa de voluntariado regional que está siendo acompañado desde el gobierno regional de ICA a través de la Gerencia de Desarrollo Social y que a la vez se vincula con el Ministerio de la Mujer porque como alineamiento de políticas públicas le corresponde a este ministerio ver y trabajar directamente con esta población. Porque hemos invitado a Nacho Gómez, como lo conocemos. Él es docente, egresado ya de la Universidad de San Luis González, pero tiene una trayectoria a través de acompañar un conjunto de organizaciones de jóvenes. Buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. ¿Qué tal, Charo? Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación, queremos un poco empezar, de los jóvenes en la región? ¿Qué ha venido, y me permito tutearte porque te conozco hace muchos años, acompañando un conjunto de escenarios y contextos, más que organizaciones juveniles, contextos? Eres, ha sido el que más ha levantado la mano en espacios públicos o donde se toman las decisiones para que se escuche la voz de los jóvenes. ¿Cuál es, crees, que ha sido ahora, o cómo se está dando mejor dicho la situación aquí en la región en este año? Bueno, ahora se presenta un escenario interesante para el trabajo con jóvenes, porque como acaba de decir, se empieza a hacer el trabajo con el programa regional de voluntariado, que es impulsado desde la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional y acompañado un poco por el Ministerio de la Mujer. Este año hay un panorama interesante porque se intenta un poquito promover la participación ciudadana de los jóvenes a través del voluntariado social, a través de la acción voluntaria, para un poquito apoyar o sensibilizar o acompañar algunos procesos de algunos programas sociales de la Gerencia de Desarrollo Social. Yo trabajo en el gobierno regional, entonces puedo decir que se está empezando un trabajo interesante para poder articular el Consejo Regional de Participación de la Juventud y otros espacios de jóvenes. Hay una discusión ahorita con el tema de esto de que si existen o no existen organizaciones de jóvenes en la región. Lo que pasa es que no hay un mapeo que lo identifique, porque de que existen sí hay. Sí hay, en realidad hay varias organizaciones a nivel regional que trabajan distintos temas, pero que no están articulados. Acabamos de tener, por ejemplo, el presidente de la sesión Despertar, hay jóvenes que trabajan el tema de sexualidad, hay jóvenes que trabajan en medioambiental, hay trabajo pastoral. Entonces hay muchas organizaciones de jóvenes, pero como lo acaba de decir, no hay un registro, no hay un mapeo. Y un poquito en el trabajo que vamos a hacer nosotros también desde la Gerencia de Desarrollo es identificar estos espacios de jóvenes, estas organizaciones de jóvenes, para un poquito invitarlos a promover la acción voluntaria como estrategia para la lucha contra la pobreza y aporte a los procesos de descentralización. Dos cosas que estás remarcando. Una, promover la participación ciudadana de estos jóvenes. ¿En qué espacios? Bueno, en el sentido de promover la acción voluntaria en algunos programas de... Esa es la estrategia. Claro, esa es la estrategia. O sea, vincularlos a la acción voluntaria en algunos programas sociales de la Gerencia de Desarrollo Social. O sea, programas que el Estado esté desempeñando... Claro, en el gobierno regional, por ahora. Hay todo un trabajo que se va a empezar a hacer desde la normativa, la institucionalización de la acción voluntaria como aporte al desarrollo. Y bueno, se está trabajando, se está intentando trabajar en una ordenanza regional que reconozca la acción voluntaria del joven universitario como aporte esencial para el desarrollo. Ahora, es importante remarcar que haya un reconocimiento a la acción voluntaria. La gente dirá, ¿qué es eso? Dicho de otra forma, escuchaba a la decana de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad San Ignacio de Loyola hace unos días, en esta semana, y decía en el Tausen que la universidad ha tomado una decisión histórica. No hay ningún estudiante de la San Ignacio de Loyola que egrese sin haber hecho un voluntariado al país. En cualquier parte del país, durante un periodo asignado. No estamos hablando de prácticas, sino estamos hablando de devolverle al país un compromiso y su mística. Y tú ahora hablas que la estrategia es un reconocimiento al voluntariado de los estudiantes o de los jóvenes que necesariamente están estudiando en la universidad o en institutos superiores. Bueno, en realidad no es solo para jóvenes universitarios, puede ser para egresados o profesionales que quieran vender sus capacidades a algunos programas sociales. Y si bien es cierto, es todo un tema en realidad hablar del voluntariado universitario a nivel nacional, porque no hay un... No hay, pero sí diríamos que no hay. Bueno, sí hay, pero la cuestión es que no está institucionalizado y es mínima. Por ejemplo, aquí mismo en Códica se mueven voluntarios, pero no se les reconoce como tal. Y así hay un montón de instituciones públicas y privadas que trabajan con voluntarios, pero que no está visibilizada su acción como tal. Claro, aquí lo que has dicho es claro, no está institucionalizado, porque el joven que viene a hacer prácticas acá luego regresa en su condición de decir quiero hacer un trabajo colaborativo, apoyar o crecer más haciendo un trabajo voluntariado. Ahora, ¿por qué se hace importante que los jóvenes tengan esta presencia, esta participación y además se fortalezcan en distancia del Estado? Estamos hablando ya de diseño de políticas públicas. Claro. Es importante porque, mira, justo ayer hablaba con un amigo que es ingeniero. Me dice, oye, estoy trabajando todo el día, lunes o domingo. Y le propongo, digo, mira, hay una organización de niños que ha presentado un proyecto al presupuesto participativo, pero que no les quieren financiar porque no tienen el visto bueno de un ingeniero. Y no sé si tú puedes apoyarme. Me dice, así entre vos, mira, el capitalismo me da plata, pero no solo vivo de la plata. Y yo estoy encantado de dar mi tiempo, mi capacidad técnica a gente que necesite organizaciones o a chicos que necesiten cierto apoyo. Y desde ahí quería plantearte el tema de que los jóvenes se ha perdido la mística. Se ha perdido la mística de solidaridad y responsabilidad social a nivel nacional. Y bueno, en realidad eso tiene que ver con un poquito con un contexto histórico político, porque se perdió mucho el tema del trabajo con jóvenes en las universidades, el tema del impulso de la responsabilidad social y de la solidaridad. Se perdió mucho desde que hubo las intervenciones en las universidades, desde que se empezó a manipular la currícula a nivel nacional de todas las universidades. O sea, estamos hablando ya de temas gruesos que tienen que ver con la estructura del país, con las políticas del país, pero que en el fondo son, digamos, decisivos por qué el proceso de jóvenes se ha venido cayendo. Y como decía al inicio de presentarte, aparecen en campañas electorales. O utilizados por los parlamentarios para decir la cuota de participación de los jóvenes. Pero sí, lo que pasa es que tampoco se tiene que tomar al joven como tonto, porque si el joven va o se presta para eso es porque quiere o porque tiene algún interés. Y no se puede decir tampoco de que todos los jóvenes se prestan de tantos útiles. No se puede decir eso, lo que trato de evidenciar es que el actor principal, el candidato, busca el voto popular de los jóvenes a través de situaciones que puedan generar. Los reguetones de Alan García, nadie... Claro, son estrategias que... Exacto, o el PPQ y de PPK, ¿no? O sea, Pedro Pablo Kuczynski. Lo que pasa es que aquí tenemos que regresar al tema de políticas educativas al final. No hay una educación a la ciudadanía que esté muy fortalecida ni en las escuelas, ni en las universidades. En las universidades nos enseñan a competir, a salir a la universidad, a trabajar, a ganar dinero, pero como que se le quita el alma al universitario, ¿no? Al no enseñar... El tema de la ideología, la mística. La mística de decir, pucha, la universidad invierte en mí, pero ¿cómo yo retribuyo eso a la sociedad? Porque al final nosotros los que salimos a las universidades estudiamos con los recursos de todos y todas los peruanos, ¿no? Pero la pregunta grande es esta, ¿no? ¿Por qué no se hace el trabajo a nivel universitario? Me preguntaba sobre el marco legal, el tema de políticas públicas, hay la ley general del voluntariado, ¿no? Que es una ley que está ya hace algún tiempo, pero que recién se está empezando a... Este gobierno ha retomado el Consejo Nacional de la Juventud. ¿Esto se vincula a ese proceso o es más fortalecer, iniciar, impulsar el voluntariado, especialmente en los jóvenes? En realidad son procesos distintos, son procesos distintos. El tema del voluntariado viene ya con una propuesta desde el 2001, que es donde se aprueba la ley general de voluntariado, no 2004 en realidad, pero desde el 2001 que se empieza el trabajo a nivel mundial, con el tema de Naciones Unidas y la promoción del programa mundial del voluntariado. Lo que se busca aquí es promover acción ciudadana. El tema del Consejo Nacional de la Juventud es promover la organización de los jóvenes para las propuestas de política. Para la teoría pública. Y bueno, más aquí es promover ciudadanía de jóvenes a través de la acción voluntaria. De distintas maneras. O sea, ya, claro. Dicho y quiero entender un poco, y corréjeme si me estoy equivocando, un joven estudiante de comunicación, un ingeniero de sistemas, un docente, ¿cómo puede desde su experiencia o sus estudios, porque no necesita ser profesional, o sea, puede ser el Estado, como puede ser en plenos estudios, otorgar parte de esos conocimientos y habilidades al Estado. Aquí tiene que estar encaminado a procesos del Estado y también a procesos sociales. No, eso no es, porque si hablamos del Estado, el Estado tiene sus limitaciones. Pero me refiero a un voluntariado que los programas de guaguasis son programas del Estado. Claro, esa es la idea en realidad, ¿no? Movilizar a voluntarios para que no solo se promueva el voluntariado en la organización del Estado, sino en organizaciones que trabajen proyectos sociales, que trabajen programas de desarrollo. Despertar y persuadir, o sea, no va a ser fácil, porque el joven lo que busca primero es tener un trabajo, ¿no? Sí, en realidad, yo acabo de venir a la universidad y estaba conversando con unos compañeros y le estaba contando un poquito de en qué estoy ahora y me decían ya, si me pagas, yo voy. Decía que no es tan simple, ¿no? O sea, hay que hacer todo un trabajo y para eso se está... De motivación. Para eso se están implementando algunas estrategias para intentar movilizar a jóvenes y motivarlos para que un poquito se comprometan. Ahora, este programa de voluntariado que está a tu cargo, Nacho, busca lo que tú has planteado, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Sólo con organizaciones de jóvenes? ¿Sólo con jóvenes que no estén organizados? ¿Qué papel tienen las otras instancias del Estado o el tejido social de ICA? Bueno, en realidad la idea no es sólo vincularlo a las organizaciones de jóvenes, ¿no? Porque en las universidades no existen... Es decir, solo en la San Luis, por ejemplo, existen organizaciones de jóvenes, pero en las privadas no existen por su misma política interna de las universidades. No permiten la organización. Claro. Entonces, no sólo es la idea de decirle que a las organizaciones de jóvenes que participan, sino promover la acción voluntaria en todas las personas, jóvenes universitarios, con carreras o sin carreras, para que puedan movilizarse. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Esto inicia? ¿Tiene una meta? ¿Van a haber algunas estrategias? ¿Cuál va a ser el actuar? Mira, estamos empezando con el diseño para la implementación del programa. Vamos a intentar coordinar con algunos jefes de las instituciones, de las universidades, para diseñar algunas estrategias. En el programa tenemos algunas estrategias de formación, de promoción, de algunas campañas que queremos hacer dentro de las universidades para promover la acción voluntaria, pero eso no se puede hacer mientras no tengamos el compromiso de las instituciones, de las universidades, sobre todo. Bien, fue el diálogo con Narciso Gómez Piyaca, como lo ha señalado, responsable del programa de voluntariado regional, que está impulsando la gerencia de desarrollo social del gobierno regional de ICA. Finalmente, ¿cómo a quienes, el público joven que quizás esté en casa viendo el programa, ¿a dónde acudir, dónde te encuentras, si tiene motivaciones de acercarse o conocer más de la propuesta? Bueno, pueden entrar por Facebook, hay una página que es Voluntariado en el Perú, que es la página del proyecto, busquen Voluntariado en el Perú, denle me gusta, y ahí encuentran toda la información al respecto del programa de voluntariado. Es un programa nacional en realidad, se está trabajando en varias regiones, y que es una de ellas. Y nada, estoy en la gerencia de desarrollo social y cualquier cosita, búsquenme nomás. ¿Tú pican ahí? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos planteado el tema, y a los jóvenes que están interesados, que quisieran otorgar parte de su tiempo, y decirle a la ciudadanía, como Nacho bien ha dicho, es promover la acción voluntaria, aquí estamos, si queremos aportar con cualquier poquito de tiempo o capacidades o conocimientos, pueden ubicar a Narciso Gómez Piyaca en la gerencia de desarrollo social del gobierno regional de ICA. No es un tema político, es un tema más de competencias, de edad y de mística, y de devolverle a nuestro país el tema de la ciudadanía. Nosotros nos vamos a la pausa comercial y regresamos con un tema bastante importante, la obesidad infantil. Regresamos en punto de vista. Regresamos en punto de vista.